Señor, perdónanos, perdónanos. Arranca de nosotros tanta vanidad, Señor. Arranca de nosotros tanto orgullo y ese ego. Sácalo, Señor, hoy renunciamos. Renunciamos, Señor, a toda vanidad, toda vanagloria, a ese ego. Renunciamos, Señor. Queremos un corazón rendido a ti, Señor. Las rodillas dobladas ante ti y un corazón genuino adorándote y exaltándote. Es lo que queremos, Señor. Cambia nuestro corazón hoy, Señor. Cámbialo, cámbialo, Señor. Enos aquí, Señor, rendidos a ti. Para que hagas esa transformación. Transforma nuestro corazón, Señor. Señor, queremos ser genuinos ante ti. Que mires a nuestro corazón, Señor. Y te deleites con nuestra adoración, Señor. Corazón de adorador, quiero. Pídele corazón de adorador, quiero. Quiero corazón de adorador, Señor. Renuncio, Señor, a los deseos de ser artista. Quiero un corazón genuino para adorarte. Como corazón de adorador, Señor, a los deseos de ser artista. Como corazón de adorador, Señor, a los deseos de ser artista. Aleluya. Aleluya. Habla con él, Señor. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero que mi alma te adore, te alabe y te exalte. Ah, Señor. Gracias. Aleluya. Esa es la cautividad de la que el Señor ha venido hablándonos. Que quiere sacar de la cautividad. Él dice, ah, cuando salgan de la cautividad serán como los que... Y los que se gozan, dice el Señor, sus bocas se llenarán de risas, sus labios de alabanza. Sus pies se levantarán como siervos para danzarme. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y se irán danzando, sembrando. Y regresarán cantando, llevando sus camillas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que sean como los que sueñan, dice el Señor. Que sean como los que sueñan. Que su alabanza y su adoración Sientan ustedes que ha sido un sueño. Es así como deseo, dice el Señor. Pondré sus bocas alabanza. Cántico nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Salva de mi Haya, la bachía de mi Haya, de mi Haya. Si tienes deseos de cantarle, hazlo. No te detengas. Si quieres decirle algo cantando, díselo. Si tienes ese deseo, hazlo. Hazlo. Solo abre tu boca y cántale. Gracias, Señor. Gracias. De mi Haya, de mi Haya, de mi Haya, de mi Haya. De mi Haya, de mi Haya, de mi Haya. No te preocupes por el tono de tu voz. No te preocupes por el tono, dice el Señor. Señor, el corazón no tiene ningún tono. Yo sacaré por tus labios la entonación, dice el Señor. Solo adórame con el corazón, cántame con el corazón. Llanto. Llanto. Santo. Santo. El Señor, Dios poderoso. Dios poderoso. Divino eres tú. Him. Divino eres tú. Santo Santo. Santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. El Señor Dios poderoso, 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 digno eres tú. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Continúen adorándole. Continúen adorándole. Él está por hacer algo. Él está por hacer algo. Aleluya. Aleluya. Espíritu, Señor. Santo. Aleluya. Respóndenos pronto, oh Señor, porque desmaya nuestro espíritu. No escondas de nosotros tu rostro. No vengamos a ser semejantes a los que descienden a la sepultura. Haznos oír por la mañana tu misericordia, porque en ti hemos confiado. Haznos saber el camino por donde andemos, porque a ti hemos elevado nuestra alma. Líbranos de nuestros enemigos, oh Señor. En ti nos refugiamos. Enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guía, tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, vivifícanos. Por tu justicia, saca nuestra alma de angustias. Por tu misericordia, disipa nuestros enemigos. Y destruye a los adversarios de nuestra alma. Porque nosotros somos tus siervos. Dios, aleluya, aleluya, esta mañana, esta mañana, quiero que todos, es mi deseo que todos reciban, que todos reciban lo que el Señor ha planeado dar. La bendición enviada por el Señor, ninguna persona debe vivir fuera del plan de Dios. Si usted está enfermo, si usted tiene dolor, si usted está en aflicción, solamente si cree y se pone de pie al momento, será libre, será libre, será libre.